El pasado 7 de junio se llevó a cabo en el Gang Club de Bogotá la tradicional cena de la Fundación Granitos de Paz, quien Ike preguntó a los asistentes sobre la importancia de estas iniciativas. Aquí en Colombia tenemos mucha necesidad y nosotros, hay muchas fundaciones, pero digamos que lo que nosotros hacemos es impactar todos los aspectos de la vida familiar en barrios donde no hay presencia de gobierno. Yo creo que todos los seres humanos y las empresas tenemos una responsabilidad muy grande de retornarle a la sociedad los beneficios que la vida nos da. El enriquecimiento y la productividad de las empresas, así como los beneficios que producimos las personas, deberían parcialmente retornarse a las sociedades y a las clases menos favorecidas con un propósito único, que es ayudar a reducir la desigualdad que hay en países emergentes como el nuestro, donde cada vez la diferencia entre rico y pobre se hace más abrumadora. Es importante apoyar estas iniciativas, sobre todo a la Fundación Granitos de Paz, porque nosotros trabajamos con comunidades que viven en pobreza extrema. Nosotros trabajamos con todos los pilares, empezando por educación, salud, medio ambiente, cultura y deporte, generación de ingresos y vivienda. Nosotros trabajamos con una población de 13 mil personas en el barrio más pobre de Cartagena. Bueno, apoyar la Fundación Granitos de Paz es muy importante porque es una fundación que tiene una presencia en un lugar que necesita mucho de la virtud y de la unión de todas las empresas que estamos acá. Necesita construir tejido social y lo construye generando herramientas y generando habilidades en las personas para que puedan surgir. No simplemente da para que la gente reciba, sino da elementos para que puedan vivir, para que sean productivos, para que se profesionalicen, para que construyan sus casas, para que utilizar sus mismas casas y en sus mismas casas ser absolutamente productivos. Es muy importante que nos apoyen porque sin estos aliados nosotros no podemos ejecutar los proyectos de Granitos de Paz, de estos mismos pilares que te estoy comentando. Sin este apoyo de estos aliados, sin estos eventos, nosotros no podemos ejecutar. Nosotros tenemos un staff y una operación de 100 personas, de capital humano, para poder lograr todo lo que hacemos cada año. Es increíble lo que han hecho con una gente que la tenía perdida, mucho consumo de droga, muchos ladrones, no había esperanza de nada, les han abierto la vida, muchos recursos, es una plata que queda en muy buenas manos y han crecido enormemente. Lo que es aterrador es ver las fotos que conozco yo de donde se empezó a arreglar eso, lo que ha pasado con la plata, eso es un éxito total. Colombia es un país que tiene una altísima inequidad y yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. En ese sentido considero que todos en la medida de nuestras posibilidades deberíamos poder buscar obras benéficas, fundaciones, actividades, voluntariados que nos permitan de alguna manera ayudar y devolver un poco buscando cerrar esas brechas de inequidad en este país. Gracias. 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 Gracias.